Yo estoy en la fila de bomberos desde que tengo 13 años. Ingresé a pedido de mi madre que me dijo que intentara, si me gustaba o no. Ingresamos en el año 93, hasta el día de la fecha tengo 38. Y acá estamos, cumpliendo con la institución. ¿Tu pareja en qué momento se suma a la institución? Mi pareja tiene 5 años de antigüedad en la institución. Y bueno, recién remándola en los primeros pasos, como quien dice, de lo que lleva esta carrera, que son 25 años de servicio. ¿Qué nos podés decir de esa imagen que nos conmovió a todos, en la que estás rindiendo con tu bebo en brazos, con Bianca en brazos? Nos sorprendió totalmente. Sinceramente no nos íbamos a presentar nosotros, yo particularmente, a la mesa de examen, porque no tuve quien pudiera cuidar a la criatura. Así que nos presentamos, pedimos la autorización correspondiente. ¿Tu pareja también rendía? Correcto, mi pareja rendía, no sale la imagen, se encuentra en la tercera fila sobre mano derecha, pero ella también rendía para un escalafón más. ¿Qué edad tiene Bianca? ¿Y cómo la abrigaron? ¿Cómo fue estar ahí en la mesa de examen con ella en brazos? Bien, la gordita está por cumplir dos meses recién. Nació el 9 de abril y bueno, gracias a Dios, acobijada como corresponde, como lo hacía a todo papá, con sus dos cobijitas. Nos movemos en un vehículo, así que frío no hacía para estar en el lugar donde nos encontrábamos. No era el momento para que esté ella, pero se dio la ocasión y el lugar. ¿Cuánto duraste vos en hacer el examen? ¿Qué hacía Bianca? ¿Se quedó calladita? ¿En algún momento lloró? Bien, yo calculo que debe haber sido alrededor de 30 minutos haber finalizado el examen, 40. Y la gordita, así como se ve en la imagen, es en casa, en todos lados, tranquila. En este caso estaba durmiendo, pero no hace más de lo que se ve en la imagen. Es sumamente tranquila la gorda. ¿Cómo hacen ustedes para repartir su vida entre ser padres, trabajar y de manera voluntaria ser bombero? Bueno, y ahora hay que rearmar toda esta historia, porque la verdad mi pareja es mamá primeriza, así que se involucra todo lo que son los pasos de lo que es ser mamá, ama de casa. A mí por la parte laboral, yo me manejo a lo que viene a ser mi horario de franco, como toda persona que trabaje está en una institución voluntaria. Pero en el caso de ella, lo vamos a tener que ver para que pueda también seguir concurriendo y no faltar, estar al tanto como está. ¿Qué creés vos cuando ves la foto que vio todo el mundo, cuando te vio a vos ahí en esa mesa de examen? La verdad es que se hizo mucha historia. Vuelvo a recalcar, como lo dicen todos los medios, esta le pertenece más a las mujeres, sinceramente y de corazón. Estoy criado por mi madre solo, sé el esfuerzo que hace una mamá para criar a un hijo y veo a mis compañeras que crían a sus hijos, son amas de casa, tienen sus trabajos particulares y fuera de eso le ponen un granito de arena a la sociedad, a la comunidad, estando en esta institución, así que creo que los galardones, o los premios, o los saludos, todo lo que me han mandado a mí, los dedico a ellas porque ellas son las que hacen el esfuerzo total para estar en esta institución, que requiere horario, puntuaciones, y exigen guardias, como corresponde, como toda institución lo requiere. ¡Gracias! ¡Gracias!